Buenos días, soy Kelsey Parsons. En la Canal 5 de Noticias, nuestra primera noticiero es sobre Kim Kardashian. Una estrella de televisión, Kim Kardashian, se cayó ayer. Se torció el muñeca. Ella no se movió cuando se sentaba el dolor. Ella fue al médico para examinar y dar puntadas. Su muñeca no se movió. Se rompió en dos lugares. Había mucha sangre alrededor de la estrella. ¡Pobrecito, qué lástima! Gracias, Annette. Nuestra siguiente noticiero es sobre una mamá excepcional. Una mamá tuvo diez bebés en un día. Cuando los bebés nacieron, mamá oro. Una mamá tuvo diez niños. De repente, un elefante robó a los bebés. La mamá estaba asustada, pero, afortunadamente, las enfermeras le pusieron una inyección en el cielo y el elefante se cayó. Gracias, Jackie. Ahora, con el tiempo. El tiempo para esta semana es muy malo. Va a llover toda la semana. El domingo, lunes y viernes va a llover con una posibilidad pequeña de sol. El martes, jueves y sábado va a ser soleado y lluvioso. Pero, al menos que les hay una posibilidad de sol. Gracias, Ashley. Ayer hubo un incendio. Ayer era un incendio. La policía investigó la casa del incendio. Hubo una explosión en la cocina. Los bomberos trataron de rescatarse. Muchos se murieron. Ahora, a el comercial. Compra el Snuggie. Usted puede hacer todo en el Snuggie. Navigar en la web. Cocinar la cena. Ver la tele. Ducharme. Jugar deportes. Tomar el sol. Compra el Snuggie. Bienvenido. Nuestra siguiente noticiera sobre es un terremoto. Ayer, a las seis de la tarde, hubo un terremoto en Guacafloca, Australia. La policía creen que era un terremoto. Por favor, llame por teléfono 1-800-RESCUTA-FLACA por donaciones a Australia. Gracias, Jackie. Ayer hubo una inundación. Está lloviendo por tres días. Y estoy aquí para informar que hay lluvia. Creo que es una inundación. Nadie no sabe sobre la inundación. Y muchos se murieron tratar de escaparse. Afortunadamente, tenemos la Guardia Custera aquí ayudando con las heridas, pues eso es todo lo que tengo por ahora. Nuestra siguiente noticiera es sobre una estudiante increíble. La semana pasada, Annette Turnbull de la Escuela de Edison ganó la programa de televisión, So You Think You Can Dance. Tiene solo 16 años. Annette baila en el equipo de Edison. Es una bailarina increíble. Annette ganó un cuarto de millón de dólares. Soy Kat Dealy. Eso es So You Think You Can Dance. La ganadora es... Annette Turnbull. Es horrible. Gracias, Ashley. Nuestra siguiente noticiera es sobre una heroína especial. Ayer un gato rescató una herida de un incendio en el edificio de apartamentos. La herida se escondió detrás de un pupitre cuando ella oyó una explosión. La explosión ocurrió a las doce de la noche. El gato oyó a la señora alrededor de las dos y cuarto cuando la familia del gato se escapaban. El gato ayudó a la herida a escaparse del incendio. Ahora a El Comercial. Hymnasio. Vez de camiseta. Toma El Sol. Hacer lavadero. ¡Suscríbete al canal!